En el jueves de cine, buenas tardes, Darren. Buen día a todos los que nos ven, lo que nos oye. Por fin. ¿Qué hay hoy, Darren? Llegó Darren, por fin. Mira, a la guillotina te tiró de una vez. ¿Qué hay hoy? Aparte de la guillotina. Sí. ¿Cómo así? Que te tiró duro. No, aparte de la cartelera, siempre es bueno traer algunas informaciones. Porque ustedes saben que a veces la cartelera está floja. No, porque si no está Benji es para ti, está floja. Siempre cuando no está... Que vean brillanos. Si no está Iron Man o Capitán América o Superman, está floja. Ahí todavía está Maléfica, ahí todavía está el Guasón, ahí todavía están los bomberos o la Dominicana. Y el doctor Sueño. Es fanático de Benji. Sí, sí. Más, todo más. Hasta la tasa. Y DC también, ustedes saben. Yo soy más fan de DC que de Marvel. Ok. Superman, Batman, Batman. Esa gente. Pero yo vine hoy. Como a Genesis le gusta la película de Bad Boy 3. Muy dura. Genesis sabe que... Digo, me encantó la 1 y la 2. Estoy esperando la 3. Salió un tráiler, un nuevo tráiler. Y ya este tráiler trae más informaciones, más nuevas informaciones. Y queremos compartirlos aquí con todos ustedes. Ya sabemos más o menos, porque este es el segundo tráiler, y no trae la información completa de qué se va a tratar la película, pero sí es de que van a tratar de matar a Mike Lowry. Podemos ver en esta nueva película de que ellos no estarán solos, sino que tendrán que hacer equipo con otros personajes. Hay una muchacha ahí. Esa no es la dominicana, Charle. Ella se parece. Esos grupos son de relleno. Yo todavía no le he prestado la atención, porque no sé todavía ni entrar en lo informa, qué tanta participación van a tener. Porque ya estamos viendo como en Triple X, en la última de Vin Diesel que salió, que también agregaron otro nuevo escuadrón. Saben que ya Vin Diesel está viejo, Will Smith también está viejo. Entonces necesitan agarrar un poquito más. Cuidado con Will Smith. Ey, ey. Es un hombre. ¿Qué es esto? Que lo diga un hombre. Lo que ella dijo. Para que tú veas el lío. Ay, Jennifer Lopez. Ay, Jennifer Lopez. ¿Sabes qué te gusta a ti? ¿Por qué ando con eso? Y que una mujer diga eso significa que... No creo que Will Smith es un tigre, que no se le nota. Es como Gary Yankee. No, yo no estoy soltera, pero mi esposo sabe. ¿Ven qué se ve? Mi amor platónico. No, ese mi amor platónico. Tiene que ir a Will Smith ahí. No, porque Will Smith, yo no sé, igual como Gary Yankee, el tigre no se pone viejo. Como el vino, mi amor. Yo lo veo a él con los hijos. Yo digo, los hijos son los abuelos de él. Son los abuelos de él. Como el vino. Entonces, ya cayendo de Will Smith, ya dejen a Will Smith tranquilos, señores. Gracias. Para que esa muchacha no se ponga guapa. En fin, esa película vendrá en enero para todos ustedes. Es buen diciembre. A medida que vayan saliendo los trailers, aquí lo vamos a ir presentando para que la gente sepa. Y lo vamos también a ir informando a medida también de que vaya cambiando la trama en lo adelante. Una pregunta, David. La segunda parte fue producida por el que era el mismo villano. Esta es la tercera parte por la misma. No, no creo, no creo. Esto es sangre nueva. Aquí Will Smith y... Y Maylaw. Martín, Lawrence. Están ahí a chepa. Lawrence. No, porque, ¿cómo que están ahí a chepa? Están ahí a chepa. Porque sin ellos dos va, hoy no sirve. Ay, sin el capitán también. Ah, sí. Hasta el capitán está ahí, Gus. El capitán. Gus. O sea, sin la primera parte... ¿Ya salió la tres? En enero, dice Dalton. En enero viene ya. Se estrena. Ay, Dios mío. Tú vas a ir a ver a tu Will Smith. Lluvia de gozo en el estadio, Julián Javier. Bien, señores. Ya entrando en otras aguas, recuerden de que Juego de Tronos, un éxito, la mejor serie de todos los tiempos. Nadie puede decir lo contrario. Para mí, para mí la mejor serie es Los Seños Maravillosos. ¿Quién? Sácalo del aire. Apaga el micrófono, Uyalona. Juego de Tronos. Es renegado. Dile, habla con papá. Digo, papá no, papá murió. Mi papá murió. Pero habla con la gente de los barrios. La mejor serie es Renegado. ¿Qué es Juego de Tronos? ¿Qué Juego de Tronos del día? ¿Qué usted me está hablando? Bueno, yo llegué a ver... El Juego de Tronos no es como Juego de Tronos es Renegado, porque uno de las siete, eso era ahí. Tú, ah, era un policía de los mejores. Sí, pero era que antes... Antes. La serie es tú. Se acabaron los Pobre Ráñez. Y Bob, y Bob siempre está. Se acabaron los Pobre Ráñez. Y pa, era un policía de los mejores. Y tú decías, ya. Y venía el tipo en contra de loco con el motor ahí. No, no, no. La serie fue... La mujer es loca con el Renegado, con el pelo. El cospellito. Y uno con cabello malo creyendo que uno era Renegado. El cospellito, no. Ella no podía... Ahora, mi amor, me están dando. Ven, señor, lo que quería decir de Juego de Tronos... Más mala que tú, mi amor. Después de la octava temporada y el fracaso... Y sábado de corporal, también nos están dando ahora. Adelante. Adelante, David, que bella, Dios mío. Aprendiendo, eh. Sí, sí, qué bueno. Señores, Génesis ve todo eso clásico, rarísimo. Yo soy... Yo soy si no he podido superar. No, no, no. No, no, no. ¡Ey, ey, ey! 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 Renegado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, renegado! ¡Ay! Con ese motor... ¡Rar, brar, brar! Y ese cabello para atrás. Y ese... ¡Ay, como los míos! Melena. ¡Ay! ¿Tú sabes cuál serie me gustó mucho a mí? McGeeves. ¡Ey! McGeeves es una bomba con un limón y una marrano. Tirar en medio del mar. Ahí ya sacó ahí un pincho en medio del mar. ¡Abajo! Se soltó, salió nadando. Mira. Y China Guerrera también. ¡Terrible, terrible, señora! O sea, que hay un capítulo de China donde ella está amarrada y hay muchos ratones y ella agarra los ratones con la boca y se ha sacado. Se pasó ahí. Sí, el capítulo. No, no. China la Guerrera. No, pero ustedes... ¡Walker! Ustedes se encienden cuando encuentran un tema de interés. ¡Walker! En el mar. ¡Walker! ¡Ay! Con el sombrero en el mar nadando. Déjenme decirles que... El presidente de Estados Unidos. Que la pata voladora y no se le cayó el sombrero. Esa serie ya la van a hacer un reinicio de ella, incluso. Ya está todo organizado para hacerle un reinicio a esa saga. Sí, claro. Van a salir y dice el plus. Estelín está ahí y vino a poner orden. Sí. Por favor, me están saboteando la sección aquí. Ok. Dale, dale. Es de mi sección. Dale, dale. Ustedes me están... Fócalo a eso ya. Es que eso de Juego de Tronos no es para los popis. Dime, dime. No, Juego de Tronos... ¡Tago, Jorge! ¡Gordo! No, no, no. Yo es un tipo que... Bien, lo que le iba a decir de Juego de Tronos es después de la devastadora insatisfacción de los fanáticos con la octava temporada, porque fue... Todavía no se habla de eso, porque fue como... Eso no se acabó. O sea, todo lo que ellos hicieron... ¿No tiene fin? No tiene fin. Sí, claro. Tuvo fin. Ya terminó. O sea, que ya... Pero todo lo que ellos lograron con sus, vamos a decir, siete temporadas, lo dañaron en la ocho. O sea, la última... Porque hicieron un tollo, un tollo, un toyazo. Tú dices que eso fue un disparate en los últimos. La última, claro. Sí. Claro, tuvo bastantes críticas. Ellos lo que van a hacer ahora es una... Un spin-off de la familia Targaryen. Más bien, se van a concentrar en la historia de la familia Targaryen y van a destacar en ese tiempo. Porque de esa familia al principio se hablaba sobre flashback. Yo estoy diciendo que sí es para complacerlo, porque no sé de lo que está hablando. Y mira, que estás hablando... Y que la familia está... Yo estoy pensando... No, pero... No, pero... ¿Qué querida mamá que está escuchando a la... No, y que... ¿Cómo es la familia? Targaryen. Oigan eso. ¿Y qué dice mamá? No, mamá, que es una novela que... Yo... Yo... Lo más que está viendo La Sufadora, ¿no? Por el canal 17. Pasión de Gavilanes. Entonces, señores... Esta serie... Vienen a tratar de arreglar lo que ellos dañaron en la octava temporada. Entonces, lo bueno de todo esto es que ellos van a hacer un spin-off para ver si pueden rescatar ese grupo de fanáticos. Spin-off. O todos eso. Copia ahí. Ahí está. Spin-off es cuando, por ejemplo, yo saco a Néstor del programa y le hago... Vamos a decir y te resalto a ti. Hago algo contigo solamente y no del programa. Ok. Spin-off. Sí, sí. Amor a todo. Eso es como lo que hicieron con Rápido y Furioso. Con la ventana de Manolo, sí, Manolo. Oye, eso fue lo que hicieron con Rápido y Furioso. Hicieron un spin-off de Hub y Shaw. De dos personajes de la película. Ok. Hicieron una con ellos y bien dice... Que no me gustó para ellos. Y bien dice que ya... Tenemos que estar en un menudo tú y yo para que tú me orientes a esos personajes. Entonces... Bien. Entonces, también tenemos nombre y es Half of the Dragon. Así que se va a llamar. La casa del dragón. La casa del dragón. Así que se va a llamar Home House of the Dragon. Home House of the Dragon. ¡Ey! 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 Ahí podemos ver, señores, la portada. Todavía no hay nada. Se está construyendo. No, pues, sin inglés la portada también. Aportation. Para que nos vamos ahí ligando en inglés. Y déjenme decirle algo. Un dato muy importante. Señores, pero con él. Lo que yo estoy diciendo aquí es interés mundial. Ya. A mí hay que dejarme aquí hasta las seis de la tarde. Dale, dale. Dale, dale. Pero, Julito, después ya... Tranquelo. ¿Cómo está las seis de la tarde? Mi amor, está poseído por el espíritu jurístico. Déjenme decirle. Oigan lo delicado que esto. Y yo espero que la... Esto llegó tarde también. Las producciones... Las producciones dominicanas copien de esto. Atención. Naomi Watts. La... La... La de Baywatch. No, la que participó. La que participó en King Kong. Para que... La rubia que participó. La rubia que despertó la... Dile la rubia de King Kong. A Villalona que busco una foto. La rubia de King Kong. Dile la rubia de King Kong. A qué público le entiendo. A Villalona que busco una foto de ella. Naomi Watts. Ah. Oigan. Naomi Watts estaba haciendo el rodaje de la piloto. O sea, hay una industria que se encarga de ver si los personajes y la serie van a dar resultados. O sea, hacen un piloto, hacen las grabaciones y todo. Y si ellos determinan... Ahí está. Mírala ahí. Que la actriz no da... A ver si a mami... Si ellos determinan que la actriz no da... No da pie con bola con la película. Entonces ellos la retiran. Y ella no dio pie con bola. Y la sacaron. Cambio y fuera. O sea que... Claro. Por ejemplo... Ya no vamos. Tú sabes qué hace... Espérate. Tú sabes qué hace... Adiós. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Igualito. ¡Gracias!